La Universidad del Magdalena fue anfitriona del II Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje para la Educación Superior 2021, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, donde participaron equipos académicos de más de 54 instituciones de educación superior y más de 2.500 asistentes en modelo híbrido. Para nosotros precisamente esto es una oportunidad para aumentar nuestra capacidad, nuestra visión sobre el proceso de transformación y cambio que como universidad estamos atravesando, que nos va a permitir seguir nuestro propósito de transformar vidas positivamente a través de la educación de alta calidad. Este es el segundo encuentro del Foro Internacional sobre Resultados de Aprendizaje. Valoramos mucho poder interactuar con las comunidades académicas y volver a la presencialidad y decidimos venir otra vez al territorio de la costa y con la Universidad del Magdalena, Universidad Pública, que tiene una gran experiencia en resultados de aprendizaje. Fue un ejercicio académico de mucho éxito. No hay cada duda que se van con muy buenos elementos para empezar estos ejercicios de reflexión al interior de sus instituciones y programas respectivos. Esa confianza que el Ministerio deposita en nuestra institución nos genera un reto de seguir trabajando, de seguir reflexionando sobre lo que ya hace algún tiempo hemos venido haciendo. Este foro va de la mano con unos talleres que ya hemos venido haciendo en distintas regiones del país, en el cual interactuamos directamente con las instituciones y tratamos de responder de la forma más pedagógica posible qué vamos a estar evaluando en términos de resultados de aprendizaje. Los procesos de formación deben tener un enfoque que es el contexto en el cual el estudiante, cuando ya sale egresado, va a desempeñarse. Debe resolver los problemas, debe enfrentarse a retos, a situaciones reales. Hay que contextualizar muchísimas cosas para el país. Es porque tenemos una cultura, porque tenemos unos niveles de desarrollo, tenemos algunas falencias que hay que superar. Estos cambios normativos van a llevar a que de alguna manera mejore la calidad de la educación y por supuesto estos programas de formación tengan un mayor impacto en la productividad del país.